Hola, profesor, compañeros. En este foro vamos a compartir algunas opiniones respecto a cuáles son los cambios sucedidos en la fase de ejecución de los proyectos de inversión pública en el Perú. En principio, es oportuno sostener que el Sistema Nacional de Inversión Pública estuvo regido por la Directiva General número 002-2009-EF-6801. En esta directiva, la fase de ejecución se desarrolló entre los artículos del 22 al 26. Esta directiva refería que el inicio de la etapa de ejecución se desarrolla a partir de la elaboración de los estudios del expediente técnico o de estudios definitivos. Era la terminología que utilizaba. Actualmente, estamos regidos por la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, que es la Directiva 001-2019-EF-6301, que desarrolla esta etapa de ejecución en el capítulo 5, todo ello dentro del marco del Sistema del Invierte PE. Es oportuno resaltar que, a partir de ella, ya hablamos de que el inicio de esta etapa se gesta a partir de la etapa de elaboración del expediente técnico o de su equivalente, que es una IOAR. La IOAR, como nosotros conocemos, es una inversión en optimización, ampliación marginal, rehabilitación o reposición y su posterior ejecución, como corresponde. Es importante también hacer notar que, acá, a diferencia de la directiva anterior, ya no hablamos de expediente técnico o estudios definitivos, sino hablamos de expediente técnico, IOAR o documentos equivalentes. Las modificaciones en la fase de ejecución, de acuerdo a esta nueva directiva, se registran en el banco de inversiones. La elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes se desarrollan en función de la concepción técnica y el dimensionamiento que se haya desarrollado en el estudio de preinversión o de la ficha técnica correspondiente. Es importante también resaltar que esta nueva directiva precisa, en un subcapítulo, la fase de ejecución de proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de asociación público-privada cofinanciada. Particularmente, consideramos que el cambio más altante en la fase de ejecución de los proyectos de inversión pública en estos dos sistemas está en la creación del sistema de seguimiento de las inversiones que permite vincular el banco de inversiones con el sistema integrado de administración financiera, que es el SIAF. Por ello, es que las modificaciones que se puedan presentar, tanto la unidad ejecutora de inversiones como la unidad formuladora, según corresponda, deben registrarlas en el banco de inversiones antes ejecutadas. Para nosotros esto es importante porque nos permite planificar y organizar adecuadamente la elaboración de los expedientes técnicos, los documentos equivalentes, las COARS, y vincularla directamente con la fase presupuestal para que cada una de ellas ya tenga una programación y planificación en el tiempo. Muchas gracias.